Desde la Subdirección General de Emprendimiento hemos propuesto la bonificación del 100% del precio público para las actividades que se prestan en los videros de empresa durante el periodo de 12 meses. Ya que la recuperación será paulatina, también deben ser las tasas que cobremos a nuestros emprendedores. Además, hemos modificado la web de Madrid C Emprende para dar acceso a las medidas a todos los autónomos con un incremento del 65% de los usuarios, más de 5.000 nuevos usuarios. Para completar, además, esta asistencia, hemos puesto en marcha la información en el Servicio Telefónico Acero 10 y Línea Madrid, lo que ha supuesto, además, 1.100 consultas más, sobre todo en el área de emprendimiento. Por otra parte, hemos procedido a la virtualización de la NAV y los viveros para no detenernos. El área de innovación debe estar a la vanguardia. Y eso, para nuestra sorpresa, ha supuesto un incremento en los asistentes con más de 6.200, 3.000 personas formadas en 261 actividades. No hemos parado y hemos hecho un llamamiento también a la comunidad de startup con el programa Queremos ser tu altavoz, en la que 46 emprendedores han transformado sus productos y tecnología para proporcionar soluciones en la batalla contra el COVID. Buscamos desde hace algunas semanas la reactivación económica, por ello hemos convocado el Hackathon Reactiva Madrid para, de forma colaborativa, recoger ideas y proyectos para conseguir superar lo más rápido la etapa de reactivación económica en el ámbito económico, social y de movilidad. Para finalizar, dentro de la virtualización también hemos realizado un ciclo de inversión para acercar los fondos de inversión a las startups del International Lab, con muy buena acogida por las dos partes. Y, en definitiva, lo que buscamos es que el ecosistema siga y que, entre todos, startups, empresas y ayuntamientos, reactivemos Madrid como ciudad innovadora después de esta crisis sanitaria.